¡Y de nueva cuenta con ustedes! Venmo más que jinetes valientes hay en la Unión Americana. De Michoacán, de la mera tierra caliente, está el Conejo de Huetamo. ¿Y en Tabasco también ya se juega el jaripeo? Y el Tigrillo representa ese estado. De Hidalgo está el Zorro de Tepeji. Y lo acompaña el aventurero. ¡Michoacán no se queda atrás y de ese hermoso lago! ¡El terror de Pátzcuaro! ¡Choche de Nayarit! ¡Niño enamorado de Puebla y el cigarrito de Oaxaca! Vienen a enfrentar a una ganadería de mucho respeto. A una ganadería donde pisan deja huella. Y esa huella se expande de puritititito espectáculo. Y promociones de la Guadalupana presenta un Super Jaripeo Baile Increíble. ¿En dónde más puse en Rancho El Chapa? En el 173 Mulberry y Raw Washington. ¡En el 15-3-0-1! ¡Con estos jinetazos! ¡Esta es la tradición de Michoacana! ¿Y quién crees que llegue en los zones? ¡Y al ataque Ráfaga! ¡Lo mandó Ráfaga! ¡Al ataque Ráfaga! ¡Hace tiempo que no sé de ti! ¡Espera más información! ¿Dónde, cuándo, cuánto cobras? ¿Cómo reservar tu lugar? ¡Espera todos estos detalles! ¡Rancho El Chapa con promociones de la Guadalupana! ¡Hay un eventazo sin igual! ¡Un evento imperdible! ¡Allá nos vemos, oiga! Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta allá